Qué necesidad, pura madre. ¿Qué ves? ¿Qué cosa? ¿Qué ves? Historias. ¿Por qué estás...? ¿Por qué? Es por eso. No, tengo ocho sin hacer un en vivo, fíjate. ¿Qué es un en vivo? Nada más aquí porque tengo tiempo, en vivo normal. Algo bien. Hola, doscientas... Qué show. O más, les encanta el chisme y el cabrón. Hola, ¿cómo están? El chisme. Ya somos casi... ¿Me saludas? Saludos. ¿Qué? Ese bigotillo, ¿cuál, Radel? ¿Cuál bigote, canijo? ¿Estás en Tijuana? Es Radelín. Saludos, Minet. Estamos aquí acostadas. Mi suegro me hizo dos palomas. Dos palomas. ¿Qué? ¿Quién no sabe quiénes son las palomas? Este... Es una bebida con tequila. Y me tomé con el dos palomas, como lo veo. Mi suegro. Bebé. Ando en Culiacán. Ay, qué padre. ¿Estás oyendo allá? Saludos, saludos. Me mandaste un saludo cuando fuiste al dentista. Ah, eso. Ya somos casi... Bueno, ya somos 300 personas. Gracias. Soy César. Saludos, César. Manda saludos al 19. Saludos al mero, mero chingón al 19. Radelito, te quiero mucho. Hasta New York. Ah, ok. Saludos al 19 a Nueva York. Aquí de Paulette Guillardo. Y arriba el norte. Este... Miren, acá está. Estamos en el centro. Bueno, no, yo soy en Tijuana, bebé. Por eso arriba el norte, el Radelín. Ya te he contado de Radel, de hecho. Ya le he contado a Radel, de tía, a mi novia. Este, le he contado a nuestras chocaventuras en aquellos tiempos. Siempre estuviste conmigo ahí en toda esa onda de Tijuana y sus locuras. Cuando perdí a mi padre, él estuvo ahí conmigo siempre, al pie. 31 de agosto, monopartas, gama, azul. Que te mando saludos, Radel. Saludos. Sí, buen amigo, quiero mucho. A ver, gama. Aquí está Javi Cortés. El olímpico. Tú tuviste que haber sido rojo, Cortés, la verdad. Y lo sabes. Y lo sabes. Ahorita los azules van a poner bien. ¿No? Soy precioso. Te quiero, chiquito. A ver, ¿cuándo vamos a entrenar aquí? ¿Qué estás de qué? Otra, man. Mi amiguito Iván. ¿Qué onda, Ivancito? Iba a decir que trae la sangre brava, pero no lo es. Saludos, Precious, del Carmen. Saludos, Yoli. Saludos, Tasmania, a mitad, la que hace pura pelea ahí en las mirror lovers. Tasmania es la que siempre anda peleando. Saludos, 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 Allison. Aquí estoy. Déjenme agarrar bien el cabello. Siempre estoy destinada, pero pues tampoco. Saludos. Saludos, Ul Beltrán. Me mandaste un mensaje. ¿Qué me pusieron? Ay, bebé, estoy bien guapa. Se trata de que estoy guapa. Pársame. Sí. Pársame. Así. Blanco en maña. ¿Por qué? Bebé. ¿Qué, bebé? Marla. No, no es cierto. Me gusta, Gloria, a mí también. Este, ¿quién estuvo o se asegura que yo pelea o estoy jugando? No sé, pero creo que ya no estás en el grupo. No sé qué choc. ¿Qué? ¿Dónde andamos? ¿Qué consejo le das? Soy aspirante de exatlón, conozco a tu mamá. Ah, qué padre. Pues, ¿qué consejo te doy? Yo creo que el que persevera alcanza, que sí, pues lucha por tus sueños, lucha por tus sueños. 10 de 10. Este, no lo dejes, no lo dejes. Y en su momento dije, esto no es mío, y un mes después me marcaron de exatlón. Entonces, pues no sé, yo creo que los tiempos ya son perfectos. Y conmigo. Y miren. ¿Qué? 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 Mi hermanilla, ahí anda. Saludos a mi cuñadita preciosa, Emma. Pues estoy viendo aquí los conectados. Saludos a Sofi Rodríguez. Puro Tijuana. De las mejores entrenadoras nutrólogas allá de Tijuana. Adriancito Medrano. Un gran muchacho que conocí. Gloria. Mi mamá está marcando, entonces. Sí, marcó. Sí, márcame. Con eso. Llevamos para dos meses. Sí, ya hemos cumplido dos meses. Esta semana. El 27 cumplimos dos meses. Ah, les decía que conocí a Adrián, Adrián Medrano. Bueno, tuve el gusto de conocerlo. Es un lindo chico, un linda personito. Estoy marcando, a ver si le entra. Ah, ya. Bueno. Madre, estoy en vivo. A ver, espérame. ¿Qué onda? ¿Eh? A ver, ahora tú. Habla. Habla, a ver. Hola, abrázame. Ay, vean, cómo la tengo bien. ¿Qué onda, tío? ¿Cómo estás? Bien, chiquita. ¿Qué rollo? ¿No me extrañas o qué? ¿No me extrañas o qué? Ya sé, tío. Te quiero mucho. Estoy viendo a ver si voy a los principios de, qué sé, julio. O para el cumpleaños de mi mamá. Y ya te veo en agosto. Pues ya no falta mucho. Sí. ¿Cómo has estado? ¿Qué has hecho? No se enojan si les hago dices nada. Desastar a la vida. No pasa nada. Ya no pasa nada. Ya no pasa nada. Qué bueno, tío. Saludos hasta Guadalajara. Qué bueno, eso me da gusto. Me da gusto escuchar eso. En serio. Gracias. Acero. Es todo, tío. Es todo. Hasta Puebla. Pues ya sabes que somos poquistas en la familia. Tenemos que estar unidos como siempre. De aquí. Saluditos hasta. Eso me da felicidad. O sea, digo, ahorita que mi hijo de mamá que estaba ahí contigo. Dije, ay, qué chingón. Buenas noches, buenas noches. ¿Sabes que te amamos? Que te amo mucho. Cuando vengan a Acapulco, quiero conocerlas. Yo no conozco Acapulco. Sería cool. Bien, tío, acá. Pues acá estoy en ciudad. Bueno, yo estoy aquí en San Luis. Pero bien, estoy tranquila. Pues ya salí de exaltadera hace como tres meses y todo bien. O sea, relajada. Y ahorita voy a empezar a entrenar otra vez para prepararme. Por si nos vamos de nuevo, pues estar lista. ¿Mande? Sí. Ahorita quiero, o sea, quería, pero siento que está muy apresurado. O sea, viendo por los tiempos y eso, en dado caso, si Dios quiere, pues me sale un proyecto ahorita este fin de año. Creo que no valdría tanto la pena. Yo creo que iniciando el otro. Quiero, sí, exacto, tío. Pero todo bien, todo bien. Quiero poner un centro, tío, un centro. Como un centro de entrenamiento. Sí, algo que me guste, lo que me gusta. Porque ya eso de los bares y eso está medio pesadón y, ay, no. Como un chuchón. Es una chinga, tío. Sí, es una mafia, ¿sabes? Ya creo que quedo invitada. Y si llego a poner algo así, sería como algo de licochelas. Esas cositas más tranquilos. Dicen que saludos al tío. Al tío. ¿Mande? Sí, tío. Pues una renta, una renta. Oigo, comprar terrenos acá en Ciudad Médico no hay. Es muy complicado. Pero... Pero... Sí, tío. Pero ahorita que me da el cuerpo, ¿no? Sí, justo. Sí, tío. Sacarle jugo, ¿no? Amén, tío. Te quiero mucho, te amo. No. No, ¿traes teléfono? ¿Traes teléfono? Ah, ok, ok, bueno. Igual ahí, pues ya tienes mi número, ¿no? Para cuando me quieras marcar. Ok, pues ahí. Que mi mamá te recuerde mi número y para que me marques cuando quieras. ¿Va? Ya estás, tío. Ok. Ok, yo también te quiero mucho, tío. Me da gusto escucharte bien. Ahí voy a Tijuana en agosto. El 21 de agosto voy para allá. Sin falla. Para ir a comer. El 21, el 21 de agosto. Ok. Bye, tío. Descansa. Bonita noche. Bye, bye. Te amo. Bye. Ok, madre mía. Ahí le comentas eso que te dije. Ah, ok, ah, pues es que no quise comentarlo, pero... Ahí le... Bueno, voy a investigar cuánto me sale ahí en Tijuana. Si no, pues en México. A ver qué. Ok. Ya estás, te amo. Bye, ma. Sí, estoy aquí en el en vivo, me están escuchando todos. Ok, madre mía, te amo. Bye, te das con cuidado, tío. Te das con cuidado la casa. Porque Tijuana está bien feo. Ándale, pues. Bye. 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 Ya regresó. ¡Ah, qué show! Su tía, ya regresó su tía. No, era mi tío Víctor. Este, es el hermano de mi mamá. Para los que, los pocos que saben, pues yo veo mi núcleo. Bueno, mi núcleo, todo cambia en esta vida. Obviamente es como, vas encontrando familia, ¿no? A veces la familia nada más es de sangre. Entonces, ahorita, por ende, mi familia es esta niña que está a un lado mío. Y ya se van haciendo otros núcleos, ¿no? Psicológicamente hablando, pues así es, como el ciclo. Pero, hablando en mi realidad de Tijuana, en mi, si no existiera esta profesora que tengo a un lado, pues mi núcleo familiar es muy pequeño, porque solo es mi tío Víctor, mi mamá, mi hermano y yo. Y ahorita, pues, se unió Marco, que es el nombre de mi mamá, y sus hijos, ¿no? Obvio. Y, pues, bueno, obviamente amo mucho a mi tío Víctor. Y, pues, tengo rato sin verlo. Fui a Tijuana, pero no pude verlo. Mi mamá me tuvo en chinga, la neta. Y, pues, nada, me gustó escucharlo. Ahí estaba con mi mamá. Ellos, mi mamá y mi tío Víctor nunca se han peleado en su vida. Nunca. Hermanos, ¿no? Se han peleado como poquitas, poquitas ocasiones, pero. Según no. Sí, pues, sí. Pero, bueno, ya crecen y ya tienen diferencias ahí de cositas, pero nada que no se pueda solucionar. Fan de su relación. No. No pongan eso. No pongan eso. Eh, por eso. Eh, ahorita viene una Ángela, Ángela Nodal iba a decir, una Ángela Aguilar o algo. Nodal. ¿Qué quieran? Ángela Nodal. O puede llegar una Casu también, porque, pues, Casu le quitó el novio a Belinda, ¿no? Bueno, si lo vemos en una perspectiva distinta. Por eso no se metan con hombres ni mujeres casados, ni con novio o novia. No lo hagan. Porque ni con hijos. ¿Cómo que ellos? ¿Con hijos? ¿Tienen hijos? ¿Y ya tienen un hijo? No, bebé. O sea, sí, pues, lo mismo estar con alguien. O sea, tengan, estén en un compromiso, porque todo se les devuelve en la vida. Dicen, si, si le hizo eso a ella o él, te lo va a hacer a ti. Así, tal cual. Dice, oye, Pau, a tu hermano no le gusta estar mucho en el ojo público. Comenta, porque no lo vemos mucho como... Nada, mi hermano vive en Los Ángeles. Pues, este, y, pues, no, no le gusta. Él está en su rollo. Orizaba. A Michoacán. Pues, ¿qué hay que hacer allá? Si hay chamba, pues, invítenos. Tu cabecera es igual a la mía, dicen ahí, que tu cabecera es. Tengo un chico en el ojo. Y luego creo que las dos están embarazadas. No, les voy a decir algo, chicos. Sí, estamos embarazadas. Este, no crean todo lo que dicen en redes sociales. Es, todo lo que dicen en redes sociales, de verdad, es una mafia en la información y eso. Obviamente, a todos nos envenena el chisme. Y, pues, eso da que estemos más atentos a la situación, ¿no? Da, y Ángela es una droga, ¿no? Y quieren más, y la droga quiere más, y necesita más tu cuerpo. Pero no hagan caso. O sea, déjense sorprender por las historias reales. Lo que la gente dice, como nosotras, cuando empezamos a andar, decían, y decían, y que gloria, y que dejo, no sé por qué. No, ya después salimos a decir la verdad, y ya dicen todos, ay, no mames. Pues, sí. Yo no ando con Beli, caso. Ay, yo no ando con Beli, nada, ok. Ven, para que vean. Yo inventando una historia. La globa. La globa. Gloria, ¿cómo besa a tu mujer? ¿Cómo beso? La beso más yo. Ay. Te preguntan cómo beso, ¿no? ¿Con quién besa más? Sí. Yo beso más en la cama. Muy bien. Se veía el mejor del de azul. No lo creo. Pero gracias. Ya va a ser mi cumpleaños, Jalense, Guadalajara. Pues, en Google pueden investigar el nombre completo de los dos y todo. Y, pues, con gusto. Me mandan los boletitos. Ja, ja, ja. Tú eres caso. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Tú eres caso. A ver, quiero que me digas por qué soy caso para bloquearte, dona. Se enganchó. Se enganchó. Se enganchó. Este, se enganchó. Se enganchó. Es ganchar. Regalar una playera a mí. Ah, voy a regalar. Regalamos una playera. Ah, tienes toda la razón que regalar una playera. No, ahorita. Pero en la semana voy a regalar una playera. De hecho, mañana voy a entregar una playera que me compraron a San Luis. Ah, ¿sí? Ah, ¿no? ¿Qué te había dicho? ¿Quién es la más celosa? ¿Quién creen? ¿Verdad? ¿Quién creen? Son la pareja más linda del mundo. Muchas gracias. ¿Cuándo vienen a mi casa a comer a San Luis? Cuando inviten, cuando inviten. Una de chivas. No, las de chivas no se regalan. Un corazón con los monitos. ¿Qué serie estábamos viendo? La Casa de Dragón. Espérate a ver si sale el corazón. Acuérdate, tiene que salir un corazoncito. No, mi amor. Sí, debe de salir. A ver. A ver, pero es que tú lo estás haciendo. No se ve tan cómodo. Es el corazón de Peña Nieto. ¿Ya viste? ¿Ya viste? Ah, mira. Es que si lo haces bien, sí sale. Mira, hazlo. Bebé, espérame. Tiene que como que moler chido. Es que el tuyo no parece... Ándale ya. ¿Será porque mi mano es más grande? No. Pero mira, ve. Es que el mío tiene un circulito. Ahí está. ¿Qué dice? Les quieren hacer compet... Ay, no, manchita. Muchas cosas. Convivencia en San Luis. Vamos a estar unos días aquí. Que yo soy la más... La más celosa. Gloria es la más celosa, dicen. Que... Canija. El 27... Ya vamos a cumplir dos meses el 27. Cumplemos dos meses. Dicen que si vamos a ir a la marcha, preguntan. Si vamos a ir a la marcha. Nos regresamos el 28 a San Luis, ¿cierto? Sí, el 28 para el 29 ir a la marcha. Sí, Dios quiere. Es muy disfrutable ver el día a día de su relación. Se siente algo muy lindo. Sí, la verdad es que... O sea, no todo ha sido un color de rosa realmente. Si lo fuera, creo que... Sí, ha sido un color de rosa. Ay, creme. Para mí sí. No, te... Ah. O sea, esto... O sea, ¿por qué lo digo? Porque realmente la gente ve cosas en redes sociales y dicen, guau, yo nunca podré tener eso. Guau, yo nunca lograré eso. Realmente todo es posible. ¿Por qué? Porque Gloria y yo somos de carne y hueso. Somos gente como ustedes. Aunque salgamos en la tele, aunque la gente nos reconozca. O sea, vivimos las mismas sensaciones, mismos sentimientos, todo como ustedes. Entonces, lo único que puedo decir es de que nuestra relación, a pesar de que... Ya tenemos seis meses conociéndonos. O sea, la hemos construido a base de... De muchas cosas. O sea, hemos aprendido, creo, durante nuestro... Pues nuestro proceso. O sea, no fuimos como un... Ah, ¿cómo eres? A ver, ¿qué onda? La comedita. Nos vemos una vez a la semana. No, o sea... Nosotros nos hemos visto desde que salí de Xatron. ¡Todos los días! O sea, hemos vivido todos los días. Casi todos los días. Menos cuando te fuiste a Xatron. Exacto. Entonces, hemos estado conociéndonos día con día. De que, oh... Pero lo bueno es que tengo una niña, tengo una novia que... Pues... Que dice, ¿sabes qué? Ah, esto no... No gusta, no es bueno, no es malo. Pues lo modificamos, tratamos de llegar como a cueros. Y eso está padre. O sea... ¿Sí? Sí, sí, eres muy... Sí, no eres una novia que se enoje y esté haciendo show ni panchos, ¿no? La verdad, no. No celosa. Ya ves. No. No, no soy. No, 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 no. No es. Incluso a veces si me hace comentarios, me quedo así de... Dice, me encanta el humor y carrilla de Gloria. Bien, yo soy... Yo soy poquito así... ¿Cómo se llama? ¿Cómo abromiste carrilla? ¿Cuántos tatuajes tengo? Como 32, creo. Jala, qué loco, ¿no? ¿Tienes los mismos que tu edad? ¿Lo has pensado? No sé, mi vida. O sea, tengo que contar. Imagíname los cuentos, ¿va? Ok. Pero no, no sé, no creo. Este... Saludos a mi madre. Ay, que mi amor. Ya llegó el zancudo. Ya lo encontré. ¿Dónde está? Es que el zancudo en el cuarto, que nos hemos matado. ¿Escuchas? Escuchalo. Espérate. Lo tiene aquí en el oído. Es que está... ¡Ay, no! Está aquí, estoy aquí. A ver. Ya se ve herido, bebé. No, te lo juro que lo escuché. Como cuando te quedas así, de que... Sí, como si el zancudo dijera, ay, estas pendejas ya están inmóviles. A ver si... Me voy a mover. Dejas algo... Digo, deja... Nada. Sí, yo sé que se alcanza a escuchar, pero no se escucha. Continúa. A lo mejor estaba de este lado. Se alcanza a escuchar. Sí, no. Sí, no mames. O sea... Es que esos zancudos son bien castrosos. Nomás nos vamos a dormir y nos va a picotear. Bebé. Bebé, te picote. ¿Qué onda, Gloria, por eso? ¿Qué pido? No, hombre. O sea... No me quites. Así te voy a hacer en el Lotus Live. No te voy a respetar. No me quites. ¿Qué es eso, hombre? Estoy jugando, bebé. No, hombre. Con las cortecitas personas aquí... No se vio. No se vio. ¿Se vio o no se vio? No se vio. Ay, no. Horrible eso. Bebé, estoy jugando. No puedo. No puedo. Es un chiste. Todo mal. Te dio pena, pues sí. Por agarrona. No. Ya. A ver. Busca el zancudo mejor. Sí se vio donde pico, ¿ves? Mamen. Oh, mames. Mira. No mames, Gloria. Sáquese de aquí. No, hombre. No. Oh, mames. Sí se vio. Pues sí, obvio. Esta niña no respeta ni... No, hombre. Hombre. Oh, mames. O sea, más no arbitró, dicen. Pero no te voy a buscar el zancudo. Vas a matar al... El zancudo. A ver, te voy a matar. Te voy a matar el zancudo. Te voy a matar el zancudo. ¡Cállate! Espérate, estoy buscándolo. Ay, ay, ay. Sí se vio, pues sí, obvio. No se vio nada. Ah, ¿cómo no? Nadie vio nada, o sea, no escucharon. Y ahí. A ver. No se vio nada. Ay, ay, ay. ¿Qué? ¿Y es que? Perdón, te pico aquí. Viento. Viento. Ya. A ver. Qué bonitos. Bebé, dicen que no respires. No respires para escucharlo. Ya lo vi, ya lo vi. Está ahí arriba, míralo. Está ahí en el techo, ¿qué hacemos? Levantamos algo. Bebé, quítame esto. Bebé. Bebé, grita. Bebé, no, la chanclama. Mátalo, mátalo. Me cayó algo. Me cayó parte de... Bebé, bebé. ¿Qué hago? Algo como pierdete el techo. A ver, síntate. Sóplame, sóplame. Sóplame, sóplame. Ya se murió ese huella. Sóplame. Sóplame. ¿Qué besó? Es que es de piedritas, va. Sí. Creo que sí lo mataste. Sí, mi amor, ahí está, mira. No, pero bátalo bien, como que no... No, pues ya te toca... Ya lo... Ya descuartízalo tú. Ya. No mames. ¡Tápate, bebé! Hay otro, hay otro. A la mierda. Yo lo mato, yo lo mato. No, no tienes esa chana, yo lo hago. Bueno, ven. Porfa, yo lo hago. Ay, se enoja porque quiere matar a esa culpa. Sí, porque... Ni le diste. No te pongas hasta allá. Creo que voló. Son dos esos. No te pongas hasta allá. No, ya te lo estoy. No. Ay, ay, ay. ¡Perdón! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Y el puto no me diste? ¿Estás bien? Bebé. Perdón, bebé. Todo mal. Ya, se mataron los zancudos. Pues no sé si lo maté ese, pero... Mira. No, no, mami. Ese güey se te la transportó. Qué pedo. Ese es ese vato. Sí. El vato. Sí, 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 sí. Pero dale bien. Ahí está, ya. Se quedó pegado y nada parece. Se quedó pegado. Ahí está, mira, se quedó. Y se quedó todavía. Ya no se escucha nada. A ver, solo déganme eso. Yo nunca escuché nada. Bueno, pero ya... Se mataron. Ni ese hexatlón se quedan tantos. Ni en hexatlón. Es que jamás... Exactamente. Ya sé. Allá habían como miles. Son cosas. Pero ahí no nos podamos dar el lujo de... ¿Cómo se llama? Gloria paranormal. ¿Qué están diciendo? ¿Qué están diciendo arriba? Es que... Arriba, déjame ver. Déjame ver. El karma del... Ay, porque el matar... No mames. ¿Ve? Ahora me dicen el karma porque el matar un gusanito. Un gusanito. O sea, con esa cosa. Lo más abajo. Porque nos... Digo, más arriba. Lo más abajo. Lo más arriba. Este... ¿De quién nos quedamos? Un güey que nos está pidiendo los pies. ¿Y o qué? ¿Qué están diciendo? Ay, voy a bloquear a un güey... Por nefasto y cochino. Vamos. Aparte son... La neta, aparte son niños yemecos, güey. Esos que tienen como 12 años y andan de... ¿Qué están diciendo? Abajo. Más abajo. Más abajo. Ah, el karma, dicen. Gloria, ¿qué? Me dijeron... Gloria más preocupada por eso. Exacto. Gloria estaba más preocupada por el zancudo que mi ojito. O sea... Y se le olvidó el ojo. El ojo. Le cayó en un piedra. Sí, oye. Tanto zancudo, ¿ah? Si se teletransporta, de repente el segundo maté acá y andaba allá. Ya se han peleado. Nah. Ya se han peleado. No, mames. Yo no sé qué es eso. Sí, Pablo. No sé qué es pelear. Mira, mira, mira. Saludos a Belice. Y cómo se mata el gusano, casi parecía. Ojalá ya nos escuche así de repente. Saludos a Monterrey. Lau. La Nayarit, Jessy. Saludos, Ale. Bellas, gracias. Qué buena vibra transmiten. Muchas gracias, Jocelyn. Fan de su relación. Eh. Es cierto. Qué. 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 Sí, a veces zumban en el oído. Cómo sabes si le están poniendo bien. Puedo gritar a mis niñas hermosas. ¿Ves, mamá? Acá estuvieras matando al zancudo. Ya imagina a mi mamá. Un corazón coreano, pero tú, mamá. Sí, ahorita. ¿Cómo estamos? Bien. Mañana esperamos, esperemos ir a trotar temprano. Es que está lloviendo mucho acá, entonces no sabemos cómo va a estar. Pero podemos trotar. Ojalá. Bebé, si está lloviendo. Sí, mucho, sí. Qué. 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 Qué loco, ¿no? Bueno. Eh. Nosotras vamos a estar acá en San Luis hasta el 28. Vamos a estar en el Pride. Por si nos ven por allá, nos saludan ahí en Ciudad de México el día 29, que es sábado. Eh. En esta ocasión vamos a estar caminando como todo ciudadano. a gusto, a gusto, tranquilas. La vez pasada que fui en un carro, esos, bueno, eh, no era un paribus, como un paribus. Sí, muy padre. Eh. Eh. Pero también se disfruta de otra forma, ¿no? Entonces nos van a ver por allí a las dos, disfrutando de este gran evento. Ya sabes que te vas a poner. No, mi amor, me vale eso. Pero. Pero, pues. ¿Qué? No. ¿Qué? 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 Ajá. ¿Qué? La potra, potra, pues ahí tengo tu camisa. ¿Qué? Salos a Puerto Vallarta. Las miro en el Pride. Eso. y a un becerro no, pues no podemos bueno, sí, pero pues ya sé, ¿no? un becerrillo dice acá dime si tú quisieras pues, me da menos cuentas creo que no ahorita ok a ver, uno bueno, me voy a contar los porque yo creo que tienes uno por año me dijiste que tienes 30 años no, mi amor, ¿cómo te lo dijiste? pero no, por año, bebé o sea, por decir o sea, año tuyo a ver, aquí hay uno uno, dos tres cuatro ok cuatro cuatro, espérame ven acá ¿qué es? bueno cinco me la pierdo seis seis siete siete el más ocho nueve espérame acá tengo un versículo diez 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 él tiene uno aquí de ah diez once ok de este lado creo once logramos en ¿no tienes otro acá? del otro lado no, mi amor once once ok ahora sí, ya la mano a ver doce trece catorce quince quince y ahora sí quince este dieciséis diecisiete dieciocho diecinueve veinte ¿lo contamos como uno? no, pues eran dos, ¿no? o sea, el de abajo no, este veinte veinte no, no, no pero son dos ah, bueno veintiuno 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 la frase esta veintidós veintitrés veinticuatro veinticinco luego veintiséis veintiséis oye, pero este te lo hiciste con el perrito veintiséis veintiséis y este te lo hiciste el mismo tiempo que esta mancha eh, sí veintiséis sí está bien veintiséis veintiséis ¿qué más? ¿no tienes nada más? veintiséis veintiséis aquí en el cuello no tiene nada aquí arriba no pues tienes que saber, ¿no? no, pues que estoy o sea, me se ha preguntado si no tengo en el cuello ¿cuántas veces no me he besado ahí? ay, ya o sea, ¿cómo me has visto sin? ¿tienes la cruz aquí? ya, ya, veintiséis veintiséis ¿cuántos tengo yo? uno uno ah, sí tú me has visto y nada más dices que uno dos 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 nada más dos no, está todo mal y eso que tengo menos yo tú tienes veintiséis tú gritando y mis papás dormidos todo mal bebé estás todo mal ¿y qué me andas buscando aquí? no, no, no ella está toda mal la verdad para mí son tres son tres juntos estás peor que yo son tres juntos son tres juntos son unas estritas bien feitas están bonitas ¿quieres que hablemos de feos? de tatuajes feos ya, ya, ya ya está haciendo berrinche que se agacharon que así nuestros días así nuestros días me mató ven ay, son nuestros días o sea, son de esas pequeñas no, pero yo tengo tú tienes veintiséis y yo tengo o sea, estos cuentan como ah, sí, cierto no tienes tres, entonces o sea, tengo el del pie este ah, no, y el de Monterrey por eso a ver, tú de qué estabas hablando tú el de las de allá el de las trillas es uno sí, ese dos de Monterrey dos tienes cuatro y el de Monterrey tres no, mi amor uno uno dos dos, gracias y este es no, son separados pues estos me los hice al menos no me importa son de diferente lugar ay, tratando de quedar bien son de diferente dedo mire bueno cuatro a ver pero son dos estrellas si mi perro si mi perro y este me lo hubieran puesto en el mismo día no lo voy a contar como uno solo es uno, dos y las estrellas son dos estrellas pues están en el mismo lugar ay, no es como decir es como decir mi perro mi perro y este son separados no este es uno mismo pues es lo mismo ay, no tú me entiendes y esto es todos los días exactamente y me voy a hacer otro ah, dice tienes 27 te falta el de que soy no, ya lo contamos soy más fuerte ya lo contamos ajá sí, lo contamos el que tenemos arriba el cosi aquí está, mira ya lo contamos fuerte, ya lo contamos soy aquí en esta mano ¿qué tienes nada más? el de este y este y el de que lo tengo que retocar fíjate a ver si alguien me conoce vamos a ver a ver ¿por qué me puse este? entonces eres enojona así soy pinche enojona así soy así soy así soy si me conoce si hay alguien de esos casi 500 personas debe de haber alguien que me conoce de hace ya años ¿saben por qué me puse este tatuaje? es como un simbolito de como a ver tienen que saber si me conocen creo que sepan pero yo lo dije un día quien se lo sepa se gana una camisa una playera oye ¿cuál tatuaje te dolió más? ¿cuál crees? el de wellness bebé el de aquí yo creo ¿en serio? sí oye oye y ese cuenta como uno te lo hiciste junto con el anquilita sí iban juntos sí y ese sí cuenta como uno ese cuenta como uno sí claro si no mi amor imagínate estos dos monitos eran uno o dos o sea no mames creo que una ganadora sí la ganadora o sea no lo dijo tal cual pero algo así así fue la ganadora de la camisa de sangre brava ya le empezaron a escribir los demás pero fue mándame un mensaje Laura Sama 26 fuiste la ganadora de la camisa sangre brava puso ella antes que todos puso siempre hacías shh en guerreros ahí está es cierto yo hacía esto shh porque pues bueno ustedes saben que entre competencias siempre hay mucha grilla y muchas cosas por ejemplo en guerreros todo era en vivo no era como exatrono reto de que era pregrabado y esas cosas y ahí pues tú había un corte comercial y todo el mundo tenía sus teléfonos nos empezamos a meter el teléfono y el hate a todo lo que da y que paulete un bulto y eso puta madre y yo ganaba y les hacía así mira a la tele así les hacía shh entonces a la gente hate a todos los que me tiraban a los haters los callaba así que mi Laura mándame mensaje te ganaste una camisa de sangre brava oye si está preguntando cosas si verdad pero eso es muy interesante porque por eso te digo es importante felicidades ahí está mira Mari Medina ahí está felicitando Laura ahí está chingón guarden este guarden esa mamona guarden el a ver haga alguien haga alguien captura de pantalla ahorita mismo y voy a decir esto que me picó un zancudo ahí ya gracias sancudo ya este ya le picó más este se inflamó y como suena es que dice tu cama suena mucho es que está mal acomodada la cabecera ahorita sí tenemos que ay están en todo este ok ahí les va Laura Sama 26 muchas felicidades te ganaste una playera de del team sangre brava te la voy a enviar este por contestar correctamente la pregunta que fue por qué me hice este tatuaje de y ella contestó siempre hacías en guerreros y es cierto porque callaba a todos los hate listo ya quedó felicidades Laurita mándame mensaje y ya pues nos ponemos ahí de acuerdo que de hecho tenemos que mandar las playeras ya mi hermosa tiene que mandar la playera al ganador de la playera de Hexatlón yo tengo que enviar la playera que de hecho me tocó alguien de Ciudad de México así que la voy a tener que gastar y y ahorita pues sí mandarla a la hora de donde seas que sí 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 y dice Nina hermosa sí de hecho ya el día de mañana me voy a poner a fijar los costos de los envíos de las de sangre brava y ya para decirles cuánto les va a costar miren quién se unió mándale un saludo a mi hermosa Gloria miren se unió aquí dijo te amo ¿qué? ¡ay! bebé la cara dice Jocelyn ya me vi con mi playera andando por la vida uh se siente muy padre chico muy padre paulino se la quita ¿me la enséñasela? no mi mamá ah pensé que era esa no esa es de otra pero está igualita pero me la voy a poner sí no me la quito la Jackie es cierto ay bebé estoy jugando yo ahorita la tengo perdida de tantos la usé como cinco días seguidos ¿cómo que me haces perdida? o sea está allá está en mi casa por ahí está o sea guardada qué pedo bebé o sea estoy jugando ¿cómo que? que bueno los queremos mucho los queremos ver triunfar y nos vamos a dormir porque es noche sueño bonito será mi outfit de siempre de verdad es que no te la vas a querer quitar queda contigo la verdad te lo hizo hoy de hecho la trae ayer buena competencia ¿ayer? ¿antier? ¿ayer? ¿ayer? ok ánimo pariente descansen besitos y gracias a todos los que se conectaron para ver nos ánimo para vernos matar zancudos como pajaritos bye bye dormir ya matar zancudos mami con la boca ay mami mami